¿Cuál es el sentimiento que nace a partir de saber esta resolución de la corte de la violencia de Arrancagua referente a que no había antecedentes que validaran la tesis de la tortura y el asesinato por parte de Carabineros? Bueno, en el fondo nosotros tenemos una rabia y es una rabia de 25 años, ¿cierto? Hemos hecho muchas cosas, pero muchísimas cosas para tratar de esclarecer la verdad y sobre todo que los asesinos, los torturadores paguen. Sí, nosotros creímos que con el análisis histopatológico iba a cambiar un poco porque eso es una certeza de que hay tortura, que es una certeza objetiva de que hubo tortura. Nosotros pensamos que podría haber sido que hubiera cambiado la resolución, pero en este minuto el sentimiento es que, bueno, difícil creer. En los casos de derechos humanos solo se puede trabajar sobre la base de presunciones. No hay los que tienen que aportarte las pruebas, no las aportan, obviamente. Y más aún mantienen siempre un pacto de silencio. Entonces aquí se trabaja sobre la base de presunciones. Y lo que no ha querido hacer la justicia hasta este minuto es presumir cómo ocurrieron las cosas, cuáles fueron los hechos. Y esa es la situación en que nos encontramos hoy día. Aquí los únicos testigos son carabineros. No hay más testigos. Y además la gente del frente, pero la gente del frente no los vio detenidos. Sabe que los detuvieron, porque no había otra posibilidad sino que los detuvieran. Pero no los vieron, o sea, no son testigos de hechos. Que los vieran en la situación de ser apresados por carabineros. Entonces no hay testigos oculares de esto. Se sabe que, a ver, que se supo en algún minuto. Se supo que podían haber estado allí miembro del ejército. Pero eso fue solo rumor. Nunca pudimos establecerlo. Es más, no hay ni de lugareños, ni nadie vio al miembro del ejército en el lugar. Sí, por supuesto que investigamos aquello. Nos interesó saberlo. Pero no pudimos establecerlo nunca. No puedo decir que sí o no, pero no pudimos establecerlo. Otras cosas, o casi todas las cosas sí las establecimos. Eso no. Todos tienen responsabilidad. Pero el autor material, nosotros presumimos, ¿cierto?, que fue el Carlos Vesmalinovich. Él es reconocido por los torturados. Y hay una cosa que es permanente, que es el daño a los ojos. Él tenía una locura porque había perdido un ojo. Y entonces él torturaba apretando los ojos. Y tanto Cecilia como Raúl tenían lesiones en los ojos. O sea, son presunciones, pero no es presunción cuando lo reconocieron los cabros torturados. Nosotros sostenemos que existen pruebas más que suficientes reunidas durante 25 años de investigación, en las cuales queda claro que existía un cerco policial, que ni Raúl ni Cecilia podían haber escapado de este cerco policial. Lo dice el propio ministro en alguna diligencia que desarrolló en alguna ocasión. Y que por lo tanto ellos necesariamente debieron ser apresados. Y una vez que, y puesto que son apresados, eso no justifica que aparecieran sus cuerpos botados en el río, digamos, si es que estaban detenidos. Además que extrañamente, Carabineros, aquí no desarrolla la actividad que es propia, que es al momento de detener a las personas, poner la disposición de la justicia. Las cinco personas que fueron detenidas como consecuencia del asalto al cuartel Los Queñes, fueron puestas a disposición del fiscal Torre al otro día. Sin embargo, extrañamente, cuando detienen a Raúl y a Cecilia, no. Los mantienen en la zona precordillerana de San Fernando, y no se entera el ministro, el fiscal militar, en ningún minuto, sino que aparecen solo muertos con una historia que, al correr de los años, resulta cada vez más absurda que es la de que se ahogaron cruzando el río Tenguereta. Nosotros pensamos también que esto sobrepasa un poco la decisión solo de Carabineros. O sea, de tener detenidos a los máximos miles de frente, justo como decía el Marcos de Preciso, a fines de octubre de la justicia. Y tomar la decisión de matarlos, no es una decisión que vaya a tomar, por cierto, ninguno de los que estaban en el terreno, ni tampoco creo que la haya podido haber tomado estanque a su calidad de... y ese máximo caer en la soledad. Yo creo que esto es una decisión que es un poco más amplia. Creo que involucra a más personas. Eliminar al uno del frente de ese minuto no era una decisión que pudiera tomar de ahí que tan, 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 tan iré.